...y se agacha para decir, ¿no? ¿Obre, no? Tuve varios errores graves la defensa del Atlético de Madrid. Sí, estuvo muy mal atrás. Aunque, bueno, fíjate, García Carlos, primer gol que marca en Liga, marcó un gol, pero aún así... Quiero decir que, sobre todo, atrás, defendiendo, que es para lo que tienen que estar, sobre todo, los defensas, aunque alguno marque gol como este, ¿no? El Celta estuvo... Gracias, sí, balón.